Buenos días, soy Tomás Barrientos y estamos ahorita en el área del oeste de Tulsa. Estamos transmitiendo en una propiedad que nos acaba de llegar, una casa reposeída por el banco, nos llegó exclusivamente hoy. Este en realidad es una casa movible, un mobile home y está en cuatro acres. Como pueden ver, esta es la primera vez que venimos a ver la propiedad y ahorita les voy a dar un paseo para que vean. La grama está como casi cuatro pies de alto, aquí se permiten caballos, se permiten también vacas y está solamente como a 20 millas del downtown de Tulsa y ahorita les voy a presentar un poquito lo que podemos ver porque ahorita no tenemos ni acceso adentro. Como les digo, la grama está casi cuatro pies de alto y bueno, esta área a veces se consigue hasta culebras y muchas gracias, nos vemos ahorita. Ok, por aquí vamos a pasear un poquito sobre esta propiedad. Aquí como pueden ver, o sea, la gente deja las cosas y se van de las casas y esta obviamente está vacía. Ya yo revisé en las ventanas y se ve que no hay muchas cosas, pero la grama está súper alta, o sea, inclusive para entrar a la parte frontal. Se ve bastante yardas, son como cuatro acres, punto 25, tiene también un shop, o sea, para dos garajes de carros, o sea, bien, vean todo este basurero que está aquí. O sea, cambian la cerradura de las puertas, o sea, para uno poder tener acceso. Y una de las cosas que quería comentarle de las casas que son rodantes es que no todos los prestamistas hacen este tipo de lending, porque son casas rodantes, son casas que se desprecian en vez de apreciarse como otro tipo de propiedades. Hay que también asegurarse que estas propiedades estén pegadas a la tierra. Aquí yo no veo ni los axels, no veo ni los tubos, no veo ni las placas de estos mobile homes. Es una de las cosas que a veces que hay que revisar cuando uno está comprando un mobile home. Esta propiedad se vende con el mobile home y se venden con la, bueno, con todos los cuatro acres. Tiene también aquí un para tornados, para entrar para tornados. Y hay otro building atrás, otro para almacenar cosas. Como pueden ver, ahorita este es el primer paso cuando uno recibe una propiedad que son reposidas por los bancos. Pero ya después vienen varios procesos antes que la propiedad venga al mercado. Ahorita no sabemos el precio, pero yo supongo que como unos cuatro semanas, cinco semanas, ya tengamos el precio y la propiedad esté en el mercado. Nos vemos pronto y que tengan una buena semana.